Música ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? la verdad en la noche a finalizar hace un baú una vez más pero sobre nuestra libertad en nombre y sus condiciones en la causa y sus vocaciones entre la vida y la muerte en esta carrerilla bien fuerte que viva la salución 6 l l l l l ¡Gracias! No sé si van a la escuela, no sé si van a la escuela Ojalá que los maestros enseñen y quieran escribir ¡Eso! ¡Vamos, vamos los gurises! Encima, ¿cómo lo vi? Tenía que ver las caras de ellos con la gente antes Ahora están chascantes de esa cabeza ¡Eso! ¿Sabés qué, no? Además, la cara de felicidad disfrutando de sus vacaciones, todo ¡Qué grande el gurises, no? Ahí está, se van emociones Claudio Alanda está en el uno ¡Vamos Claudio! ¡Vamos, pues señores! Ahí está Claudio, mirá qué lindo, va picando para adelante ¡Qué bárbaro! Claudio Alanda en el toquete de la marca de Alanda Ese pingo era el toquete Igual que usted, Don Martínez Pero como paladine Que ha patariado ese frete De que lo dejó al jinete Sentado en ese rincón Se jugaba con razón Entonces con sus coscojas Poniendo sus gorras rojas Con el de nuestra nación Sí, señor, está en el uno El reservado remendado de Jacobo Con el quinto mármol El quinto mármol al uno El remendado de Jacobo En el dos se viene el mate amargo Pero estamos ahora en el dos Con el reservado El caraído octubre De la marca de penchón Pedrito Villar El hombre de Curuzú Cuatiá que se topa En el palenque dos En el tres El tonto de despo Con el Francisco Barriendo Estamos en el palo Estás trabajando Tato Yo trabajo en el colegio Trabajo en el colegio Tato Disculpe Le pido el permiso Para entrar al campo Pedrito Villar De Curuzú Que arrancó Ahí está En el caraído octubre La emoción Vamos viejo campero Ahí está pintándole A la tarde y el tiempo Pedrito Villar señores En el caraído octubre De Lombela Que potro por coviador Que echaron a la ocasión